Y le contamos ahora que un presunto ladrón fue capturado por la Policía Nacional en el Distrito de La Esperanza con pertenencias de una agraviada. Dentro de la cartera se encontró un arma de fuego. La tercera etapa de Manuel Arevalo en La Esperanza fue el escenario de un asalto a una mujer que se encontraba en el frontis de su vivienda. Cuatro sujetos a bordo de dos motos lineales le sustrajeron sus pertenencias y huyeron hacia la avenida Indoamérica. El patrullaje preventivo a cargo del capitán Juan Alexander Cabrejo Flores logró intervenir al copiloto de uno de los vehículos. Entre las pertenencias halló una cartera de mujer con documentos, tarjetas de crédito y 150 soles en efectivo correspondiente a la agraviada y dentro de un morral pequeño un revólver. El sujeto no supo explicar la procedencia de lo encontrado. ¿Qué hacías tú con esta cartera? Con esta cartera, incluyendo en el interior dos celulares. Un morral. Un morral. Y dentro del morral. Y dentro del morral un arma de fuego. Tipo revólver. Tipo revólver. Una cartera, documentos personales. ¿Qué hacías tú con esas cosas que no son de tu pertenencia? ¿A quién le has robado? ¿A quién le has robado? Nadie. ¿Y qué hacías tú con eso? ¿Con arma y con una cartera que no es tuya? Nada. El intervenido fue llevado a la de Pinkri Norte por encontrarse presuntamente inmerso en el delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de arma de fuego y delito contra el patrimonio y robo agravado. Asimismo, se hizo de conocimiento al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Bueno, tenemos que presentar nuestros titulares. Gracias.